Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Y en esta ocasión os voy a enseñar cómo conseguir los objetos más exclusivos de los juegos Los objetos más caros de una manera totalmente gratis y súper rápido Gente, hay que aprovechar esto antes de que lo parcheen, lo tenía que traer sí o sí Y bueno, como sabéis, el otro día os traje ya el truco de cómo duplicar objetos y legendarios En Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar duplicando objetos que podamos vender a un precio alto, ¿vale? Deciros que aquí en la bolsa, en la sección de tesoros, tenemos pues todos los objetos que se pueden vender a un precio muy alto en las tiendas Deciros que la Maxi Pepita, por ejemplo, es bastante fácil de conseguir Se puede conseguir en la academia, subiendo la amistad con el profesor Bueno, con el profesor, no con el director Label, mejor dicho, una vez acabemos la ruta del Team Star y demás Nos dará una Maxi Pepita, por ejemplo, por si queréis duplicar Maxi Pepitas Perlas grandes se consiguen en todo tipo de 3 incursiones a partir de 3 estrellas Luego a partir de 5 estrellas también nos dan objetos como fragmentos, cometa y demás que se pueden vender a altos precios Gente, así que bueno, cualquier objeto que tengáis que se pueda vender por un precio súper alto Es el objeto que vamos a querer duplicar Así que bueno, nos vamos a preparar para hacer este truco de duplicar objetos y Pokémon En esta ocasión vamos a poner todo esto así, equipo caja manual muy importante Y vamos a poner guardado automático en no, ¿vale? Gente, estos pasos son muy pero que muy importantes Guardamos los cambios Ahí estamos y vamos a poner 6 Pokémon en el equipo Bueno, 5 mejor dicho Vamos a poner 5 Pokémon en el equipo Así que vamos a ir a cajas Entramos ahí dentro de las cajas Los Pokémon, da igual los que sean, ¿vale? No los vais a perder, no se van a esfumar No se van a ir volando por ahí Así que bueno, ponemos 5 Pokémon en el equipo Ahí estamos Y ahora, gente, le vamos a decir que queremos montar en Coraydon Decimos que adopte la forma de combate Ponemos que sí ¿Vale? Muy bien Y ahora vamos a ir a Coraydon Y le vamos a dar un objeto En esta ocasión, pues un objeto que queremos clonar Yo, por ejemplo, voy a querer clonar la Maxi Pepita, ¿vale? Le damos la Maxi Pepita Muy bien Y ahora con la Maxi Pepita equipada en Coraydon Muy importante Vamos a montarnos encima de Coraydon Para que se registre dentro del juego Por así decirlo Que tenemos un Coraydon de montura con una Maxi Pepita Y luego le vamos a dar al más otra vez Y vamos a desmontarlo, ¿vale? Cuando entremos aquí Le damos otra vez a que queremos que adopte la forma de combate Ahí tendremos a Coraydon con la Maxi Pepita Ahora ya lo tenemos registrado dentro del juego Para poder duplicar esas Maxi Pepitas Que yo sé que mucha gente está teniendo problema con el truco Así que bueno Yo os recomiendo que os vengáis aquí Al sendero de Kaith Al principio del juego Al lado de tu casa Al lado de nuestra casa Para capturar Pokémon Y que sea más sencillo Porque vamos a hacer ahora El truco de duplicar Pues los objetos Y los... Bueno, en esta ocasión Duplicar los objetos y el legendario Más que nada No se puede duplicar otros Pokémon Así que bueno Como estamos aquí al principio Simplemente con una Pokéball Va a ser bastante sencillito Ahí está Lanzamos Pokéball Capturamos el Fletching Y ahora viene la parte difícil Entre comillas Porque tampoco es muy difícil Del truco, gente Entonces nos va a decir Si queremos añadir a Fletching al equipo Ahí está Se registra Le vamos a dar Añadirlo al equipo, gente Ahí está Y le vamos a poner encima del Coraydon Y encima del Coraydon Si le damos a la A Como veis nos pone No puedes enviar a Coraydon a las cajas Así que le tenemos que dar A la A y la B Súper rápido Primero a la A Muy importante Primero darle a la A Pero A y B súper rápido Así que A y B súper rápido Ahí está Y se nos glitcheará el juego Aquí ya está glitcheado Así que cuando nos dice Coraydon lleva una Maxi Pepita ¿Qué quieres hacer con este objeto? Pues introducirlo en la bolsa Guardamos la Maxi Pepita Y Fletching se ha unido al equipo ¿Vale? Coraydon se ha enviado a una caja Muy bien Entonces como veis aquí Gente Ya no tenemos a Coraydon No pasa nada No os preocupéis Cuando apretemos el Max Volveremos a tener a Coraydon Ahí estamos Nos bajamos de Coraydon otra vez Y decimos que queremos Que adopte la forma de combate Entonces Bueno Nos dice que nuestro equipo está lleno Vamos a enviar Un Pokémon a las cajas En esta ocasión el Fletching Que acabamos de atrapar Decimos que sí Sin ningún problema gente Y ahí como veis Se nos ha duplicado la Maxi Pepita Es decir Coraydon sigue teniendo La Maxi Pepita equipada Porque la hemos registrado antes Pero también en tesoros Vamos a tener la otra Maxi Pepita Que se ha guardado Y pues en esta ocasión Pues ya tendremos Dos Maxi Pepitas Venimos aquí a Coraydon Guardar objeto Y ya pues la habríamos duplicado Gente Así todas las veces que queráis Repetís el proceso Paso a paso Muy importante seguir todos los pasos Porque si no No os sale Y una vez ya tengamos Muchísimo dinero gente Vamos a por esos objetos Super exclusivos Objetos que solo se pueden conseguir En las subastas De Pueblo Marinada Esto está Muy pero que muy bien Así que bueno Vamos a ir aquí Y gente Os voy a poner Más o menos una lista De todos los objetos O sea Hay objetos que únicamente Nos los dan Un subastero No sé como se dice El mercader Por así decirlo O alguien que subasta las cosas De manera exclusiva Si tenemos X Pokémon en las cajas Esperad que me estoy perdiendo A ver donde está el pueblo Que está aquí abajo Digo No veo el pueblo Si es que está aquí abajo Dios mío Vale entonces las subastas Las tenemos aquí gente Y tienen un montonazo De objetos exclusivos Super caros De hecho Se venden chapas doradas Que es el primer juego De Pokémon en toda la historia Que se venden chapas doradas Que sirven para subir Todos los Ips de golpe A un Pokémon Que están dándoles Y no tienen que estar dándole Seis chapas plateadas Chapa plateada Tras chapas plateadas Entonces las subastas Las tenemos aquí gente Aquí tenemos una subasta Que como veis Yo ya la he gastado Vale no pasa nada Y aquí tenemos Otra subasta Que nos dice Quien quiere un lote De Ultra Balls Aquí es donde tendremos Las subastas especiales De momento solo está La de Rotom Que nos da el catálogo De Rotom Así que bueno Si tenéis un Rotom En el PC ya capturado Aquí lo podréis Comprar el catálogo Gente Y luego estos son todo Panaderías Y cosas del estilo Entonces Como vamos a hacer Para farmear Todos estos objetos exclusivos Muchos de vosotros Os encantarán Porque hay nivel Balls Hay en sueño Balls O sea Un montón de Pokéballs exclusivas Hay Cebo Balls también De las zonas Safari Y de todo O sea Que bueno Entonces que vamos a hacer Una vez estemos aquí Y ya hayamos completado Una subasta Por ejemplo Yo esta ya la he completado Y me dice Vuelve cuando quiera Vale Pues vamos a venir aquí Muy sencillo gente Vamos a guardar la partida Vale Obviamente habiendo vendido Los objetos que hemos duplicado Y vamos a hacer Un Time Skip Es decir Vamos a cerrar el juego Muy importante Cerrarlo Porque si no no funciona He probado Sin cerrarlo Y a mi sin cerrarlo No funciona Vamos a configuración A consola bajo del todo Fecha y hora Ahí estamos Y subimos pues Un día Y una hora Vale O lo que queráis La cuestión es avanzar en el juego Y que el juego detecte Que ha pasado bastante tiempo Desde que no entramos Entonces volvemos a entrar al juego Gente Y se nos habrán Reiniciado la subasta Cosa que está increíble Entonces Os subo esto Porque tenéis que aprovecharlo Si o si Antes de que lo parcheen El truco de duplicar objetos Lo van a parchear seguro Así que intentar hacer todo el dinero Que podáis Farmear muchísimo dinero Para luego Pues poder conseguir estos objetos exclusivos Que solo se venden En las subastas Muy pero que muy importante Entonces una vez Consigáis un lote de productos Lo mismo Gente Seguís duplicando objetos O seguís haciendo ricos Seguís haciendo time skip Y seguís reiniciando Las subastas Vale Para seguir pudiendo Comprar objetos exclusivos Que solo se venden En este tipo de subastas Así que bueno Volvemos hacia atrás gente Y como veis Ya se han reiniciado Las dos subastas Por ejemplo Ahora tenemos plumas mente Que las plumas mente Sirven para subir 30 puntos de EV En ataque especial Si no me equivoco O en defensa especial Está muy pero que muy bien O sea 30 puntazos de EV ¿Y cuántos dan? Un lote excepcional 13 plumas mente A mi antes me daban 13 plumas ímpetu No 30 plumas ímpetu Creo que antes me daban No sé Imaginaos 30 plumas ímpetu A no sé cuántos A 30 de EV De velocidad Que creo que es cada una Pues sirve para Darle máximos EVs A un Pokémon En velocidad Muy rápido Y con 13 también ¿Vale? Entonces para que veáis Gente vamos a hacer La subasta rápido Para que veáis Cómo funciona Sin más Ahí estamos Yo recomiendo Creo que no influye Creo que realmente Siempre pagas lo mismo Y yo siempre empiezo Sin pujar ¿Vale? Y luego empujo Lo justito Luego pujo Lo justito No empujo Y ya está Así que bueno Vale Sigamos pujando Yo creo que ahora Simplemente con 5400 Ya nos lo quedamos Pues no Sigue empujando Es que las plumas Son objetos bastante chetados Son objetos bastante chetados 6900 ¿Vale? El niño ya se va a tomar por saco Y la mujer También Perfecto Adjudicada La joven Ahí estamos Así que nos llevamos el lote Por 6900 Nada mal Y como veis Pues ahora ya tendríamos Esta subasta acabada Así que tendríamos que hacer El time skip Y todo eso Recordar que estos son Los que hacen las subastas ¿Vale? Este y este Esta creo que no hace subastas La verdad Así que bueno Vamos a ver esas plumas Que tengo curiosidad De si es ataque especial O defensa especial A ver Estarán por aquí Imagino ¿No? Vale Pluma Plumamente Gente Pluma que aumenta un poco La defensa especial De base de un Pokémon O sea un poco Creo que sean 30 puntos de V ¿Vale? Así que bueno gente No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Aprovechar antes de que parcheen El truco de duplicar Objetos y legendarios Así que dejar un pedazo de like Suscribiros Y activar la campanita Y seguirme en Twitch Donde estamos a tope Con los directos Un besazo a todos Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!